El lanzamiento del sexto Festival de Turismo Astronómico de la Tatacoa Eclipse Anular 2023. Este evento realizado en el Planetario de Medellín contó con la presencia del gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Oscar Trujillo y el alcalde del municipio de Villavieja. Más noticias positivas del Huila a continuación. La primera cumbre por la educación inicial contó con 350 participantes, entre los que estuvieron autoridades educativas y organizaciones que trabajan por la primera infancia en el departamento. La apertura de la Casa de la Mujer en Nátaga, un espacio de empoderamiento para que las mujeres nataquenses reciban atención y prevención de violencias de género y capacitación. La realización de la feria Huila Crece con Alma de Mujer en Nátaga, la cual contó con participación de mujeres emprendedoras de este municipio y Tesalia. La feria comercial Expo Pita, donde emprendedores y microempresarios ofrecieron sus productos en una alianza con la Universidad de Minuto de Dios. Gobernación del Huila